qué pasa mi arma estamos aquí mirar que estoy aquí cuando me pongo franco tirador pose me pone esta cara y estamos aquí de nuevo en day set of minecraft como veis tengo un equipo chachi piruli juan pelotilla la verdad que sí que he estado farmeando un poco y vamos a ver que nos encontramos por aquí recuerdo que aquella zona vía era una zona grande de lote así que vamos a ir para allá pero lo malo es que se está haciendo de noche cuando se hace noche ya sabéis aparecen zombies por todos lados una caja por ahí y una caja por todos lados estamos muchísima gente en el servidor así hay que tener mil ojos porque nos podemos encontrar en cualquier momento a un superviviente por aquí no puedo hacer la 3 14 16 y a ver si encuentro un arma mejor que la que tengo revolver mira me voy a llevar esto comida me la voy a llevar el casco armadura uno no mejor que la que tengo así que paso tres kilos de esto venga por aquí escopeta nada pantalones 2 pantalones 2 esto me lo voy a llevar pantalón no sé qué pantalones tengo de tir 2 y 5 vale 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 hay que tener cuidado hay que tener cuidado ya que se está haciendo aquí de noche y entonces no puede pasar de todo vamos a seguir mira ya están saliendo los zombies katana katana que la katana mete muchísimo chaval la katana es dios vale vamos para acá vamos a visitar vamos a ver qué hay por aquí por aquí ni nada no es que esto es muy raro es como si fuera un templo pero que tiene un montón de cofre para lotear un montón y aquí nunca hay nadie si es verdad que está en el quinto pino pero nunca hay nadie aquí o yo nunca me encontraba a nadie entonces suelo venir mucho no salto no hago parkour ni nada de eso porque pasa lo que pasa esto me lo voy a llevar esta comida también me lo voy a llevar no no puedo ser tío un puto zombie no puede ser bueno como habéis visto pues tengo mala suerte no lo siguiente vale estamos ahí intentando coger equipo un buen equipo vamos a pasar de este zombie porque no quiero que me la lee vamos a pasar de él no quiero gastar las balas ni nada con él y lo que no me pasa a mí pues no le pasa mierda eso ha sido un tiraco tío alguien me ha pegado un tiraco desde a saber dónde que tiraco me han pegado por ahí vale ya sé quién me ha pegado el tiraco que ha sido aquel aquí un jugador tomá no pues toma uno fuera no cargas cargas es porque porque no le puedo disparar no lo sé no lo sé no lo sé mirar no 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 pero yo porque no te puedo disparar tío ahora mirar a que está sin pvp bueno pues vamos a dejarlo hostia vaya explosión vale no hemos matado a uno otro no lo puedo pegar ponía ahí algo en el chat que no podía ver pvp pero el otro porque si lo he podido pegar el lo que no me explico fuera he gastado todas las balas con ese que es lo malo vamos a coger aquí chapa y le metió bastante al colega pero a él tío a él se ha librado él se ha librado vamos a cerrar aquí no vayase que venga detrás mío por lo menos pueda escuchar eso él se ha librado porque él estaba porque estaba que no se podía hacer pvp en ese momento qué putada bueno aquí en un cofre a ver si encuentro algún arma bueno pantalones creo que no tenía así que vamos a cogerlo para que me lo tengo que arrastrar que coraje me da vale esto por ahí vamos vale esto es una piscina y no me lo creo vale digo esto es una trampa digo porque como te caiga ahí para reventar eso mal vamos esto lo estaban cerrando todo si veis lo están en ser lo estaban cerrando todo para quedarse aquí arriba y no veo nada no veo nada de cofre no veo nada de nada lo que sí veo es que me he quedado sin arma y lo único que tengo es un bate y poco más puedo saltar ahí ahí y salimos de aquí nos vamos de aquí venga vale 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 vemos no porque aquí no encontramos nada más ese quien y esto vale parece que eso es la explosión de que hablábamos si una explosión de estos vehículos aquí cosas aquí cosas vale me echo la moa me echo la moa me tengo que esconder me voy a esconder en esta en esta casa vale pasa aquí y vamos a ver qué hay por aquí vale un francotirador un casco de policía bien fuera esto me lo quito como ve munición no tengo munición no tengo munición para esto qué putada qué putada que no tengo munición para esto pero para esto dime que sí por favor el chaleco bueno vale y y no tengo tampoco munición para esto tengo siete balas nada más siete balas este bueno revólver tengo aquí un montón de revólver esto fuera me voy a poner esto una bota que tengo aquí y estos pantalones a tomar viento vale 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 bueno puesto lo que tengo este este casco fuera y todo vamos a investigar por aquí arriba parece que hemos encontrado el equipo de alguien que aquí le ha liado en gordo y que oscuro está todo esto no que oscuro está todo esto chaval vale 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 vamos para arriba hay que tener cuidado él vale eso alguien le ha puesto ahí digo yo para que no pueda subir porque vale vamos a coger aquí mira flechas y un arco que me viene de arte y también una cama que me viene de arte la lata esta la vamos a dejar aquí tengo 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 munición de escopeta me voy a poner la escopeta y vamos a cargarla tenía vale y tengo esto que esto esto viene muy bien para hacer esto fuera ya podemos pasar por aquí bien ya tenemos copeta pasamos por aquí quiero ir ahí arriba porque no me da a mí que esto la han estado protegiendo y será por algo no digo yo vale bueno munición esto para mí pantalones de armadura 2 no nada nada de esto nada revólver lo pongo aquí vale voy a tener unos cuantos revólver y esto que vale me lo he puesto y ya tengo el gilis mira el gilis que vengo que es yo me quito me quito el gilis porque el gilis en verdad es que no me da natio supuestamente me da camuflaje vale pero tío que muy penco muy no lo sé cómo me ve la gente pero es que es muy penco yo para mí que el gilis era mejor vamos a bajar vamos a bajar y vamos a ver si nos encontramos a alguien más al otro que ya ha tenido que pasarlo de la zona de pvp y le damos caña mandanga no sé si era la vida la vida de un coche vale la vida un coche la vida un coche la vida un coche bueno voy a tener que coger esto aquí vale aquí había esto vamos a quitarnos de aquí bueno que no me acordaba que había que hacerlo así lo ve tío esto es lo que me jode que no me deja hacer el sí rápido no me deja hacerlo y me da mucho coraje vamos a pasar por aquí por aquí eso es un zombi no sí 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 no pero eso no no corre hostia hostia chaval corre hostia que tiene una machinga corre hostia que poca vida poca vida y tengo que tengo que vendarme tengo que vendarme corre 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 oh tenía una machinga tío casi se la hacemos casi se la hacemos porque ahí con la escopeta le hemos dado un buen tiraco en amele asco de tío tenía de todo tío bueno no hemos tenido tan buena suerte no hemos podido tener buena suerte hemos matado a uno pero después nos ha venido ese hombre con esa pedazo de machinga y nos ha matado la primera vez pues hemos sido reventado por un zombi porque son así oye me encanta que dejéis aquí un coche estorbando me llevo esto me llevo esto pantalón pantalones no tengo ni botas tampoco y me inspiro de aquí porque esto puede estallar en cualquier momento vale más flecha vendaje que esto ya sabéis que es súper útil escucho un zombi por ahí voy a ir vale aquí va con un poco de la mira tengo flechas vale eso me mola porque tenía flecha no si 11 11 11 11 flechas eso está bien muy bien y esto vale arco ya tengo y una pinzita que ya tenía no me había dado cuenta que tenía pero bueno ya pues ya tengo dos bueno ya solta una sin que no tengo dos vale vamos a ver por aquí o no me lo creo que para salir tengo de dar toda la vuelta porque me han puesto bloqueo ese para partir lo necesito vale vamos a salir por aquí y vamos a ver qué hay ahí en esa casa dios mío hostia está la que ha un poco el server joder y me ha pegado y me ha caído ahí del cielo y no vea hay equipo alguien ha muerto ahí había muerto no con muchas cosas pero lo suficiente para yo tener suerte y llevarme cositas vale vale vamos a matar este fuera 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 no sé si había un tío por ahí no lo sé no lo sé vamos a correr un poco vamos a separarnos un poco aquí parece que no viene nadie y vamos a ver qué hay vamos a ver armadura por tres que es la misma que yo tengo así que esto fuera fuera y fuera tampoco es que tuviera gran cosa en nota era parece que era un bambi como yo vale no tenía nada no tenía ni arma ni tenía nada vamos a revisar por aquí estas casas siempre tienen cositas guapa chachi pirali guan pelotilla vale este pues que no tiene nada este mira por un poquito munición vale vale y un martillito que si o si puede venir bien que más que más que más vamos a revisar esta casa que parece que no está bicheada esta zona parece que no está bicheada así que vamos tranquilo vamos tranquilo la brújula me indica bueno un cuchillo para otros bueno me está indicando para allá me está indicando para allá no está saliendo mucha cosa por aquí así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado por ahí arriba vamos a ir para donde nos indica la brújula si tenemos suerte y encontramos a alguien vamos a la luz a la luz y vendaje que siempre es bueno tener de sobra siempre siempre más vendaje tío que es otra estoy teniendo vale y esto lo puedo poner aquí si vale 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 vamos para arriba para arriba que aquí hay cofre bajo vaya caca que me está saliendo y aquí en esta habitación me sería bueno tener un arma un poquito más poderosa que esta pistolita pero bueno vámonos de aquí vámonos de aquí y vamos a ver si encontramos algo vamos a seguir la brújula así encontramos a alguien o algo comida tengo muy poca así que no vamos a ir corriendo vamos en normal y corriente esto que era no me acuerdo una biblioteca parece no la biblioteca hay bastante cofre tengo gasolina por ahí tengo vale me llevo esto la barricada no me la voy a llevar porque va para que aquí hay aquí parece bien un arma eso me mola vale vale no hay nada más así que se vea importante por aquí vamos a ver ese cofre y ya nos vamos a mirar mira bueno munición es que no está mal y también una tablilla vámonos de aquí salimos por ahí y vamos a seguir con la brújula a ver si tenemos suerte nos encontramos a alguien vale tenemos el rango de survival ojalá subamos el rango rápido por arriba que por arriba siempre las cajas que hay aquí arriba siempre siempre tienen bastante equipo vale no aquí siempre había una vale parece que esta vez no hay ninguna bueno y por aquí no vamos a ir para acá vamos a ir a estas casas de aquí a ver si tengo suerte allí o allí hay un coche de policía aquí hay muchas cositas vamos a coger vamos a visitar todo esto y bueno el pico el pico está bien el pico mola nada nada joder voy a tener tan mala suerte que hay un montón de cajas y no va a haber nada para llevarme ya te lo digo ni comida esto está súper loteado pero súper loteado por aquí aquí siempre hay algo que nadie coge nada tío hay que mala suerte he tenido vamos a ir para allá vamos a coger el coche de policía no por el coche policía no voy a poder cogerlo así que vamos a ver este no es sí vale ahora así lo he cogido vamos a ponerle gasolina y ya está y nos ponemos por fuera y vámonos para allá con el coche de policía todo rápido y veloz a ver si nos encontramos cositas venga vale esto es para que nadie sepa que llegamos venga vamos aquí que hay tío estos son pero y esto para parece como una tienda de campaña y vale 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 vamos a ir para allá vamos a seguir aquí venga vamos no pero no te bajes vale vale vamos a correr un poco vamos a ir un poco rápido vamos a ir hacia ese cartel a ver que nos encontramos la policía le está estacionando venga vamos macundita dónde estáis vamos por aquí y aquí llegamos a una zona que yo nunca he estado nunca he visto se me ha quedado atorado que no le cabe que tiene el culo muy grande este coche de policía venga déjame pasar déjame pasar coche de policía bueno esto no parece nada vamos a seguir este camino como seguir este camino que parece mejor esta carretera bueno camino barra carretera barra cosa rara me encanta que le hago así mira todo el mundo sabe que vamos llegando me mola aquí y es una fábrica eso que es pero me mola me mola eso de ahí arriba bueno tiene como una especie de no lo sé no lo sé no lo sé tiene una especie ahí de árbol ahí arriba o esto parece una cárcel no esto una cárcel o algo así vamos a bajarnos aquí vamos a investigar vamos a investigar vale por dónde puedo entrar por dónde puedo entrar ahí porque si está cerrado es que hay cosas guapas ahí adentro vamos a ir por aquí tengo vale vale ahí hay un paso que han hecho alguien para entrar mirar tío un bate con pincho chaval un bate con pincho así me gusta mira fuera fuera o chaval de una hostia lo mato me encanta este bate me encanta vamos a ver qué más hay por aquí a ver si esto es lo que yo creo es una zona militar o no por ahora no estoy encontrando nada mover aquí 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 nada de nada mala suerte pero bueno chavales yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí no sé si esto es una zona en construcción me parece más que es una zona en construcción que es una obra vale y vamos a ver si tengo suerte y voy encontrando cosas vale como veía y champiñones y hay de todo y vamos a ver si tengo suerte y voy equipándome otra vez ya que tuve tan mala suerte que perdí todo mi equipo gracias a ese maravilloso zombie vamos a subir aquí a la torre y ya despedimos desde aquí arriba lo dejamos aquí vale aquí en cofre mira tengo unas botas de guil y por lo menos algo es algo algo es algo mira aquí hay han ido poniendo cosas y demás allí hay otro cofre voy a investigar toda esta ciudad que bueno es muy pequeñita pero vamos a ver si nos encontramos cosas chulas cosas guapi chachipiruli guan pelotilla así que un beso y hasta luego adiós ah y le podéis dar a like si queréis ver más mancrash en dayz o dayz mancrash hasta luego yo 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 y 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